Regresamos, amigos de ACNW, con muy buenas noticias para los Diablos Rojos del México, Esteban Garrido. Sí, Moisés Gutiérrez se voló la cerca cuadrangular de tres carreras y los Diablos Rojos del México ya están empatando el juego contra los Bravos de León. Y él está de una locura, ya platicaremos de eso. Ay, ahí la llevo, ahí la llevo con la mufa, señores. Y además ya está en este hermoso palco el señor Otón Díaz, nuestro anfitrión del día de hoy, presidente ejecutivo de los Diablos Rojos del México, a quien le queremos agradecer que nos dé la oportunidad de festejar una vez más el Día W en este hermoso recinto. ¿Cómo estás, Otón? Muy bien, pues con gusto de saludarlos y sobre todo, oye, ¿alguien ya te firmó o podemos hacer algo con ese brazo? Un contrato grande, ¿eh? Sí, no, no, ya sabes qué. Me decía mi pelota, se va a llevar mi pelota. No, 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 amigo, te vi lanzar y dije, ahí veo una estrella, un diamante en bruto. Más bruto que diamante, pero para llegar. No, 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 muy bien, muy bien, amigo. Mi querido Otón, felicidades nuevamente. Venimos a comprobar la experiencia de vivir el béisbol en la capital del país, en este hermoso recinto, y no nos equivocamos, ¿eh? Doble cartelera y una entrada espectacular en jueves. Claro, amigo, mira, la verdad es que creo que lo que se ha logrado es crear un concepto en donde la gente verdaderamente se la viene a pasar bien. Tiene la opción de alimentos diversos, realmente hay una gran variedad de cosas que pueden también en la parte de las bebidas. Entonces, eso ayuda sobre todo en estos días de entre semana, que la gente cuando sale trabajar, los Godínez, que somos Godínez, decimos, oye, ¿qué vamos a hacer? Pues vámonos a cenar. ¡A la borla! Y entonces, en ese momento, ¿a dónde vamos? Y pues vámonos al estadio, porque aquí come cada quien lo que quiere y tienen la opción, pues, de ver un gran espectáculo, porque tenemos un equipo maravilloso que anda, pues, ahí pegándole a los 800 de porcentaje, que eso es algo histórico. No ha habido nunca un equipo que haya logrado lo que está logrando esta temporada de Hablos Rojos y también, pues, bueno, todo lo que lleva a la parte de la música, que déjame decirte que nosotros hemos identificado muy claramente que es diferente el tipo de público que viene martes, miércoles, jueves, a los que vienen los viernes o a los que vienen los sábados o los que vienen los domingos, que es algo mucho más familiar. Y de esa manera hemos logrado, pues, crear una, digamos, una experiencia para cada día y que cada día sea diferente y que la gente no sienta que está viniendo a siempre lo mismo, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo. Pero mira, antes de salir el micrófono a mis compañeros, yo sí te quiero decir que es muy padre la experiencia, todo lo que se vive en las tribunas, en la entrada, los accesos que son muy fáciles, la gente que te recibe muy servicial, la verdad, el estacionamiento, no hay ningún problema, es un espectáculo. Pero en lo deportivo, el equipo marcha sobre ruedas. En ese sentido, a mí me tocaba cubrir el béisbol en las épocas del Parque del Seguro Social. Y don Roberto Manzur, con estos diablos, era el hombre orquesta, hacía todo, lo gerenciaba, lo administrativo y los jugadores y lo que quieras. En este caso, en esta modernidad, Doton, ¿cuánta gente participa en todo lo que es la estructura de Diablo Rojos? Mira, Diablo Rojos tiene 37 personas. Sí, y estas 37 personas hoy están llevando no solamente la parte del béisbol, están llevando también el básquetbol, porque como saben, es una de las cosas que hoy vamos a platicar, porque realmente hemos entendido el modelo de negocio, aquí que estamos con expertos también en la parte de negocio, y lo que estamos tratando es de llevar este concepto, esta marca tan importante que es Diablo Rojos del México, a otros deportes. Ya rompimos la barrera del diamante y nos estamos yendo a la duela, y que arda la duela, porque ahí vamos a hacer también cosas muy importantes. Oye, mi querido Ton, a ver, ¿cuál es la clave del éxito de los Diablos? Porque nos cuentas de la temporada pasada, ya nos estábamos platicando fuera del aire, la entrada que tuvieron general, la cantidad de aficionados. La temporada pasada no estaba Trevor Bauer, no estaba Robinson Cano, e igual era un éxito ver a los Diablos Rojos del México. ¿Cuál es la clave y qué buscan replicar con el equipo de básquetbol, Otón? Pues mira, yo creo que la clave ha sido identificar que el producto contiene varias cosas. El producto no es solamente el béisbol, por supuesto es el centro de todo, pero de ahí tenemos que hacer todo un trabajo que va con la parte de alimentos, que va con la parte de uniformes, porque si tú empiezas a ver los últimos ocho años, nueve años que llevo aquí en el equipo, pues se han cambiado los tipos de uniformes, los colores, hemos sido disruptivos en muchos momentos. Claro, o sea, hemos hecho pues cosas que realmente... Ese vez de agua es un éxito, ¿eh? Sí, no, no, pues yo te puedo decir... El mismo jersey, el azul. El primer año que cambiamos el color, porque antes era gris, rojo y blanco, ¿no? Y si te salías de ahí, pues era como que un pecado mortal, ¿no? Entonces, fue difícil convencer a don Alfredo, también la parte, pues que les platico, ¿no? De la música, del ambiente, de cómo hacemos que las pantallas se conviertan en una parte de experiencia de la gente y cómo esos tres, cuatro segundos que la gente aparece en la pantalla, pues realmente se convierten en un momento inolvidable para ellos. No, dímelo a mí, el pánico escénico que tenía yo hace rato. Sigue temblando, yo. No, no, no. Las cañitas me siguen temblando. No, 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 pero de verdad, o sea, eso es lo que hoy tenemos, ¿no? Algo integral, en donde la tienda también se convierte en una experiencia. ¿El museo? En donde vemos el museo, que por supuesto es 14 salas de puro béisbol, de lo que es Diablo Rojos, dos salas de arte, porque también don Alfredo Harp y Santiago Harp, pues bueno, están muy interesados en lo que es el arte, apoyan muchísimo, sobre todo artistas de Oaxaca, y podemos ver cómo hay murales por todos los lados del estadio, cómo podemos encontrar exposiciones temporales de diferentes artistas y que realmente estamos conjuntando muchas de las cosas que don Alfredo ama, ¿no? Porque también en el museo encontramos pues algunos murales en donde hay toda la parte filatelia, los aspectos que son y forman parte de la familia Harp, que es algo muy enriquecedor en todos los aspectos. Yo la verdad te quiero felicitar, Oton, porque por ahí escuchaba el otro día que decías que la experiencia de Diablo Rojos compite con los restaurantes, y manos a manos lo decías hace ratito, ¿no? Es decir, ustedes entienden que no solo en la cancha son reyes, porque vaya que lo han demostrado, sino que fuera de la cancha es un enfoque que muchos otros equipos y ligas no tienen. Es decir, se han entendido como un gran producto de entretenimiento, y eso es lo que a final de cuentas acaba distinguiendo todo. Y mira, ahí están los resultados, ¿no? Entonces, te felicito porque además en la Ciudad de México hacía falta un producto tan potente como los Diablo Rojos. No, pues mira, muchas gracias. Creo que este es un trabajo de equipo. La verdad es que a mí me preguntan, oye, ¿y tú qué has hecho? Pues la verdad es que creo que he elegido a gente muy capaz, gente que ha hecho cosas muy padres y que me ha ayudado a que esto se convierta, como bien dices, en una experiencia cada vez que vienes, ¿no? Porque puedes esperar, la verdad es que, bueno, no sé si sabe la gente o si ustedes lo tienen presente, pero por ejemplo, los martes puedes bajar al campo, ¿sí? Y en una de las veces que bajamos al campo, imagínense el campo lleno de gente y todos bailando payaso de rodeo. O sea, eso es algo que, pues no, la verdad no lo encuentras en cualquier lugar y fue una experiencia. La gente que lo vivió, que lo sintió, o sea, es algo que no se les va a olvidar nunca. El único que no salió muy contento es mi arquitecto Ulises, que por cierto jugó conmigo en el equipo representativo de la UNAM y cuida mucho su pasto nuevo, que ahí te lo encarga con esas experiencias. ¿Sabes qué, amigo? Pero es que ese es parte de lo mismo, ¿no? El poder pisar ese pasto sagrado es algo que le tenemos que dar a la afición. Mira, nosotros nos debemos a ellos, sin ellos no seríamos nadie. Y hoy el que nos distingan con la oportunidad de poder decir que tenemos un ingreso de personas o de aficionados mayor al de un equipo como el América, pues la verdad es que es algo que realmente... Ya le pegaste a Esteban, pero bueno. Pero bueno, Esteban es de los dos, entonces... Y como fueron solamente los mil, bueno, como mil y tantos de diferencia, la verdad es que era casi empate. Entonces, para que no haya tema, ¿no? Entonces, sí, pero definitivamente yo lo que te puedo decir es, es un tema que lo vamos a llevar ahora al básquetbol, porque entendemos exactamente qué es lo que buscamos. Lo que estamos buscando es que la gente le dé un verdadero, digamos, placer a todos sus sentidos, ¿no? Porque no solamente es lo visual, no solamente es lo auditivo, no solamente son los sabores que vas a encontrar, porque también van a encontrar los típicos tacos de cochinita en el... Ah, también van para allá. Sí, por supuesto, amigo, eso es como decir que vamos a dejar al diablo acá y nos los llevamos, ¿no? Entonces, todas esas cosas creo que son bien importantes y que bueno, también estamos haciendo un esfuerzo por renovar, por reactivar un lugar tan emblemático de la Ciudad de México como es el gimnasio Juan de la Barrera. Van a notar, pues bueno, grandes pantallas, van a ver muchas de las cosas. ¿Hubo una inversión importante ahí en la remodelación? Fíjate que es muy difícil la parte de la remodelación, porque el Juan de la Barrera es un inmueble protegido por haber sido parte de los Juegos Olímpicos y eso le dio la categoría de patrimonio de la humanidad. Entonces, no podemos, por ejemplo, colgar nada del techo, no podemos poner aire acondicionado, o sea, hay algunas cosas que no nos permiten, ¿no? Pero ya ahorita ustedes van a notar desde la disposición que tenemos, porque cambiamos totalmente, o sea, de la forma en la que habían venido jugando capitanes y el resto de los equipos, nos dimos la vuelta y entendimos y cambiamos la forma de la cancha y todo realmente para hacer una mejor experiencia. La gente que va a estar en el VIP va a estar ahí a un metro de los jugadores. Entonces, sí, 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 ahí lo vamos a invitar, eso es frutuza. Entonces, realmente todo eso creo que es parte de lo que va a vivir la gente a partir del 22 de julio que estaremos arrancando. Y me parece un caso muy exitoso de estudio de extensión de marca, ¿no? Al final de cuentas es eso, es otro deporte, pareciera que no tiene nada que ver, pero es la misma experiencia que es lo que comentas y eso está increíble. Fíjate que algo que a lo mejor hemos perdido de vista cuando estamos viendo este tipo de negocios, ustedes fíjense, por ejemplo, a mí me es muy claro en los perfiles de ex antes Twitter, ¿no? O sea, que tú ves a, yo soy diablo rojo, americanista, riders y la gente está ávida y le gusta mucho el deporte. Entonces, la apuesta o lo que nosotros entendimos que era fundamental es que de 12 mil personas en 45 juegos de temporada regular en promedio que tenemos, llevar 4 mil al básquetbol a un número mucho menor de juegos porque solamente vamos a tener 16 de temporada regular, pues realmente... Sentido de pertenencia, ¿no? Ese sentido de pertenencia, ese sentido de que, bueno, finalmente ha habido un hueco en la ciudad y que ahora nosotros lo que pretendemos es que el básquetbol se quede, que realmente haya pues un equipo emblemático en la ciudad, porque si recuerdas, pues ha habido muchos esfuerzos, muchos momentos, pero no ha habido algo que permanezca y hoy lo que se está haciendo es algo en donde el respaldo de la familia Harp, el respaldo de una gran organización, pues nos da la tranquilidad de que esto va para algo de largo plazo y con grandes y cosas muy importantes por venir. Pues mira, mi querido Tom, te queremos agradecer a nombre de toda la familia de Radiopolis, W Deportes, W Radio, porque me parece que también la sinergia que se ha logrado, todos tenemos un gran producto, la gente lo está consumiendo a través de la radio, vive intensamente los partidos de diablos, incluso aquí con la tecnología, ya no vienen con radio de transistores, ahora con su celular, con las aplicaciones... Oye, hay gente que sigue, George, nos mandan fotos en las transmisiones, hay gente que nos escucha ahí. Pero de verdad, estamos muy contentos con esta alianza, con este trabajo y lo vamos a seguir replicando en el básquetbol. Claro, amigo. Si lo permites, por supuesto. No, 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 mira, ya es algo que platicamos y déjame decirte, cometí un error, me faltó decirte los aliados estratégicos y creo que uno de los aliados estratégicos ha sido W Radio, de realmente el tener una plataforma deportiva como la que es W Deportes es algo maravilloso porque nos ha dado la oportunidad de llegar a gente que está escuchándolos a ustedes, todos los programas que tienen. O sea, cuando tú hablas solamente de deporte y ahí está tu equipo y es prácticamente como un emblema, eso te permite muchas cosas, muchas cosas positivas. Y yo quiero decirte que nosotros dentro de las cosas y bueno, aquí tenemos amigos, el señor Borla que sabe que ha sido parte fundamental de esto, ha habido muchísimas cosas que se han dado y yo te puedo decir que si hay un cariño es no solamente en la parte de negocio, ya es en la parte de familia, porque somos familia. Terminamos el programa en 16 minutos y ahí se va a notar qué tan familia somos. A ver, sí, sí. Ahí se va a notar qué tan familia somos, es qué tan... Yo lo cuido, aunque no importa cómo se ponga, yo lo cuido. Ahí está la promesa. ¿Hay servicio de diablito al coche? Sí, sí, sí. Tenemos dos carritos de golf, no te preocupes. Mi querido Tom, de verdad, gracias por recibirnos un año más aquí festejando el Día W. Felicidades. Gracias a ustedes, es un placer, es su casa y aquí siempre los esperamos. Gracias.